Al provenir, más o menos a las 2 de la mañana. Una vez que se presenta la desaparición de persona, el celular de este desaparecido, Luis Gutiérrez, ha sido utilizado por última vez en horas de la madrugada a través de los mensajes del WhatsApp y este dispositivo se apaga hasta las 8 de la mañana. Después de 25 días, la policía halló el cuerpo sin vida de Luis Alberto Gutiérrez, más conocido como el Payasito Ganchito. El joven estaba desaparecido desde el 10 de mayo. Este habría participado de un campeonato de fútbol y consumió bebidas alcohólicas. Desde ese día, esta persona fue buscada por su familia. Bueno, los antecedentes de la causa de muerte se van a obtener a través de la autopsia médico-legal, que está en transcurso ahora. Y evidentemente, como es de conocimiento, el día de ayer ha sido identificado por una persona que ha puesto en conocimiento de la policía. Se ha hecho trabajo con personal de homicidios, el trabajo de criminalística de campo y criminalística del laboratorio, obviamente. Y bueno, se ha realizado el traslado de este cadáver a morgue. Y bueno, estamos a la espera de los resultados de la autopsia médico-legal. Según una de las hipótesis, el crimen se pudo haber suscitado porque antisociales pretendían robar el celular del joven. El cuerpo fue hallado en el río Orcojahuira. Las investigaciones continúan y la policía identifica contradicciones en las declaraciones de los amigos. Donde evidentemente hay una contradicción en ciertos antecedentes de estas declaraciones y nos ha permitido llegar a ciertos vínculos que podrían relacionar a la desaparición de Luis Gutiérrez y por supuesto ahora que se está realizando la autopsia médico-forense que nos va a permitir evidenciar con claridad y especificidad las causas de la muerte de esta persona.